Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo escenar los códigos QR con Qubot X70. Bueno, pues podemos hacerlo desde el centro de control. Para esto deslizamos el dedo dos veces y buscamos aquí en la lista escenar código QR. Lo pulsamos, tenemos que dar el permiso y tras eso podemos leer los códigos QR. Si queremos también podemos hacerlo con el widget de Google si lo tenemos y para esto pulsamos simplemente aquí está este botón y si quieres también puedes leer un código o una foto de la galería. Si no, simplemente tienes que dar permitir acceso para usar para esto la cámara del dispositivo. Pulsamos aquí, otra vez damos el permiso y la última opción para leer los códigos QR es desde la aplicación de cámara, simplemente la abrimos y tenemos que pasar aquí a la sección More. Y desde aquí seleccionamos QR Code y bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego!